Que onda crack, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Yo se que tu quieres diamantes gratis, asi que yo pues crack te invito a que visites esta pagina Le eches un vistazo, leas todo lo que dice aqui Para que asi pues te enteres de los trucos, de las novedades, de como puedes conseguir pases elite, diamantes totalmente gratis Bueno pues muchachos, miren aqui esta toda la informacion, yo les pido de que ustedes pues lo lean Para que puedan comprenderlo y asi puedan ganarse todos esos diamantes Ahora si, continuamos Gente en esta ocasión les voy a presentar un video diferente Los top 5 jugadores mas duros de Free Fire Bueno pues gente también, algunos que tienen canales pequeños y quieren que les de promoción y si que no Bueno pues gente, esta es su oportunidad Lo único que tienen que hacer es mandarme sus mejores jugadas, sus mejores clips Ya estaré pasando un correo electrónico dedicado para esto Y yo pues gente haré una recopilación y obviamente también iré dejando sus canales Esta es su oportunidad crack, vayan dejando su like ahora mismo Suscribanse los nuevos Y listo crack, pues entonces continuamos con este top Bueno pues crack, también les quería comentar de que el top estará ordenado de manera aleatoria No tiene nada que ver el top 5 con el top 1 Bueno pues gente, yo no soy mucho de estar investigando estas cosas Pero investigo un poquito y pues les voy a traer este top Obviamente ustedes me pueden dejar en la caja de comentarios Cuales son los mejores para ustedes Y así pues podemos hacer una parte 2 Número 5 Yeah I just wanna be the greatest Everybody knows my name shit I'ma have this whole fucking game list Spitting with the same wit And I'm gonna be famous Ain't nobody able to delay this Coming up I had a vision to make it Never wanted to be nothing Always wanted to play shit Sitting class always wondering why I'm on the same shit How the hell am I different if we all know the same shit I ain't never let them tell me It's about me Keep my head down Let my mouth speak this around me They all about the clout See where the crowd is Every time I speak loudly They more about me Man you know I got a bounty On these lousy ass haters that surround me Still they doubt me They don't know nothing about me Still they're mouth free I'ma change that soon Better watch out now see Yeah I just wanna be the greatest Yeah Man I just wanna be famous Yeah Yeah I just wanna be the greatest Yeah Man I just wanna be famous Yeah And I'm not playing any more games Número 4 I feel ready but my legs heavy I don't get it How about my heaven hit it Already still working I'm still learning I'm still searching Finally earning something Finally turning something Called a profit If I hear you talking shit Don't get caught in it I'll be popping off and hit your ass Dropping all your shit Yeah I promise this I got promises You ain't stopping this Cross my shit You'll be knocked unconscious bitch That's the consequence I got this I will not quit Man I'm on it Honest I'm gonna launch quick Then I'm gone It's just a matter of time Before I'm over the climb And moving on to my crime Just quit my 9 to 5 I'm rocking Número 3 ayy 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 I always floof with her bullshit an��Y's why She stuck around Ayy Went through hell and back 3 times to show you I was down But now on follow By these cameras And it's money on the ground And if I bring you around My momma promise You won't make a sound Cuz ayy She got no manners Honk She suck dick on camera Honk Ayy But she get pampered Hannah You echt Backseat I be ramesses Rambling Well I can't stand a Honk She don't meet my standards Touching on When she start Was my dick But that's my mamma When she bag 演 Número 2 Número 2 Número 1 Número 2 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 Número 2